¡Hola, hola! Soy Tomás y hoy vamos a escuchar español ¿Dónde estamos? Estamos en la isla de Kalimnos en Grecia. Kalimnos, que en español se escribe y se pronuncia Kalimnos, es una de las doce grandes islas griegas del archipiélago del Dodecaneso, situada en el Mar Egeo, al norte de la isla de Rodas. Grecia es un país fascinante, ya que está estratégicamente ubicado entre Europa, Asia y África. Al este se encuentra el Mar Egeo, al oeste el Mar Jónico y en el sur el Mediterráneo. Estos tres mares bañan sus más de tres mil seiscientos kilómetros de costas, el onceavo litoral más largo del mundo. El territorio griego está conformado por siete archipiélagos con unas mil cuatrocientas islas y en una de estas islas es donde estamos ahora, en Kalimnos. Kalimnos tiene una población de cerca de dieciséis mil habitantes y una superficie de ciento once kilómetros cuadrados. Su capital es Pocia, con más de doce mil habitantes. El puerto principal de la isla, construido alrededor del año mil ochocientos cincuenta, está aquí, en Pocia. Normalmente, si visitas a Kalimnos desde otro país, tienes que viajar en avión hasta la isla de Kos, la cual es más grande y tiene un aeropuerto internacional. Después tomas un ferry hasta Kalimnos. Y como pueden ver, aquí está la ciudad principal y ahí ven el puerto, que es nuestra bienvenida a la ciudad. Los productos tradicionales de Kalimnos, los productos tradicionales de Kalimnos, los son el vino, el aceite y la miel. Antiguamente la isla dependía de Kos y por ello está fuertemente ligada a su historia. Pero durante la época arcaica, la isla se mantuvo independiente de Atenas, dada la lejanía del Dor de Caneso. En la época clásica, Kalimnos mostró un notable florecimiento cultural, teniendo como fiel reflejo de ello las ruinas del templo de Apolo. Apolo era el dios patrón de Kalimnos hasta los primeros siglos después de Cristo. Sin embargo, los habitantes de Kalimnos fueron los primeros griegos en convertirse al cristianismo. Una de mis cosas favoritas aquí en esta isla es esto. O sea, aquí los atardeceres son increíbles. Miren, miren allá atrás. Algo que tiene Kalimnos en comparación con otras islas griegas que son más populares con turistas, es que las playas aquí son pequeñas, más tranquilas. Uno encuentra muchas, digamos, calas, esas playitas así, para relajarse, están tranquilos. Miren, casi vacía. A principios del siglo XX, la industria de la pesca de la esponja marina prosperó en la isla. Las esponjas se compraban en la isla para luego ser enviadas a países como la India, Turquía, Rusia y Ucrania, desde donde se distribuían a Europa Occidental. A partir de la década de los 60, la economía empezó a decaer en parte por la aparición de esponjas sintéticas y gran parte de la población emigró. En estas últimas décadas, la actividad deportiva de la escalada se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos en la isla, llegando a haber incluso festivales de escalada. Ahora estamos en Bathys, una parada para la mayoría de los visitantes que vienen por un momento en tour en bote. Lo que más me encanta de Calimno son los espectaculares paisajes que se pueden apreciar desde sus acantilados. Ahora vamos conduciendo rumbo a Emporios, donde está la que es probablemente mi playa favorita en la isla. Algo que a mí me encanta de esta isla es que no es tan famosa, no es tan visitada por muchos turistas, es súper tranquila. Y ahora mismo estamos en mi parte favorita de la isla, esto es Emporios, miren, esta parte es lo que yo llamo el brazo de la isla y es para mí un paraíso, o sea, pura tranquilidad, pura belleza, todo aquí. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Sígueme en Instagram como tomasteazprofe.com y suscríbete. ¡Adiós! ¡Gracias!